Yo no puedo parar más, pues mi vida está en el altar. Quiero ser un vencedor, pues mi fuerza es paz, señor. Arriba, despierta, sal con el Señor, ora y invoca, oh Señor Jesús. Vamos siempre a propagar el Evangelio en todo lugar, Filadelfia esto es, es orgánica el corazón. No puedo parar más, pues mi vida está en el altar. Quiero ser un vencedor, pues mi fuerza es paz, señor. Arriba, despierta, sal con el Señor, ora y invoca, oh Señor Jesús. Vamos siempre a propagar el Evangelio en todo lugar, Filadelfia esto es, es orgánica el corazón. Arriba, despierta, sal con el Señor, ora y invoca, oh Señor Jesús. Arriba, despierta, sal con el Señor, ora y invoca, oh Señor Jesús. Arriba, despierta, sal con el Señor, ora y invoca, oh Señor Jesús.